Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbiantera Ahí toquen las cumbias, ya, préndale las velas Que esta noche se amanece bailando la negra ¡Ja, ja, ja! ¡Como gozo con mi negra Celina, eh! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbiantera Ahí toquen las cumbias, ya, préndale las velas Que esta noche se amanece bailando la negra ¡Ja, ja, ja! ¡Como gozo con mi negra Celina, eh! ¡Ja, ja! ¡Como gozo! ¡Como gozo con mi negra! Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbia espera Ahí toquen la cumbia, ya, prendanle las venas Que esta noche se amanece bailando la negra ¡Ja, ja, ja! ¡Como vaso con mi negra Celina, eh! Capitán, capitán, ya sube la marea Capitán, capitán, el barco se brinea Yo soy marinero, me quiero casar Con una sirenita que quiera navegar Que no tenga novia, que sepa remar Y que también me gusta vivir en el mar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Así, así es como me gusta a mí la nena, eh ¡Ja, ja, ja! Se hunde el barco, mi querido capitán Abrázame, mi negra, vamos a gozar Se hunde el barco, mi querido capitán Ya todos empezamos a desmayar ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a gozar, cobre! No! 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 Gracias.